8 de la mañana, 21 minutos. Doctora Fernanda, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, doctora. Y hoy vamos a hablar de temas de la salud, pero de la salud sexual, doctora. Sí, señor. ¿Hay ejercicios especiales para eso? Sí, de ejercicios. Así es. Muy buenos días para todos. Son diversos los factores que influyen para tener una vida sexual satisfactoria. En el caso de las mujeres, por ejemplo, desde el punto de vista físico, los partos, el sobrepeso e incluso el paso de los años hacen que ciertas estructuras de la pelvis pierdan tonicidad y elasticidad que además de interferir con la vida sexual puede causar síntomas como incontinencia urinaria que también afecta la calidad de vida. El mensaje es que esto se puede corregir, entre muchos otros, con ejercicios especiales que, por supuesto, deben ser recomendados por el médico tratante teniendo en cuenta cada caso particular. Ya sea por salud o por estética, ejercitar ciertos músculos del cuerpo es el objetivo de muchos. Sí, de pronto pectorales, bíceps, tríceps, los que uno conoce. Los glúteos, el busto, las piernas. Los del estómago, los de la espalda. Pero usted sabía que también es importante ejercitar los músculos de la pelvis, entre otros, para tener una buena salud sexual. No, no sabía. Se deben ejercitar. No, no sabía. No, no, no sabía. Son unos músculos sujetos a deterioro como todos los músculos del organismo. Partos, embarazos, sobrepeso, cambios hormonales, pasos de los años. Y en la medida en que todo esto ocurre, hay un deterioro, una desmejoría del desempeño sexual. Para fortalecerlos existen los llamados ejercicios de Kegel. Para identificarlos son los que se realizan al contraer para tratar de contener la orina. Ideal que un médico le ayude a reconocer ese grupo de músculos y le diga exactamente la duración y la repetición de los ejercicios. Lo que es que no es fácil, no es fácil reconocerlo. Entonces, la base para hacerlo en la casa es una sesión, si es del caso, o varias sesiones. Y eso le da la posibilidad de en la casa hacerlo como mi Dios manda. Ojalá todos los días. Dependiendo de cada caso y del origen de los problemas, estos ejercicios pueden ser una ayuda adicional y tratamiento complementario para mejorar ciertos problemas sexuales. Pueden tener erecciones más prolongadas, de mejor calidad. Se puede manejar el tema de la eyaculación, se puede aprender a controlar la eyaculación, lo cual es importante en el tema de eyaculación precoz. Se puede llegar incluso a separar el orgasmo de la eyaculación. En mujeres puede mejorar la gratificación sexual y además puede contribuir a prevenir o controlar los síntomas de la incontinencia urinaria. Mujeres, consulten con el médico. No hay que esperar a que esta debilidad del piso pélvico termine causando problemas, incluso como el prolapso de órganos como la vejiga o el útero, que van a requerir de manejos mucho más complejos como la cirugía. No hay que esperar a que esta debilidad del piso pélvico termine causando la ley. Gracias.